Tengo un anuncio por aquí, Daya, vamos a salirnos del tema, de que tengo una información del caso de la cárcel, lo que pasó con la coronela, señores. Lo que pasó con la coronela, y es, aquí tengo la información de primera línea, señores, de que fue sacada, por eso yo digo, señores, que aquí hay que poner, señores, un presidente como Bukele. No puede ser, es una vergüenza, presidente Luis Abinader. Así es. Una vergüenza para Latinoamérica. Que allí Bukele, señores, resolvió la mala salvatrucha, eran unos delincuentes que tenían la gente en zozobra, que ponían, señores, si te tocaba a ti, que te había que atracarte en tu casa, y tú no le buscabas ese dinero, ¿ustedes saben qué pasaba, Daya? Te daban para abajo si te colocabas los cuartos. Y aquí una simple cárcel de la victoria tiene al gobierno dominicano con los pantalones abajo, con los pantalones abajo, señores. Unos sicarios. Quiero que producción no presente ahora mismo esto que le hemos enviado para darle esta información de primera línea, lo que nos mandan a decir por aquí. Que eso da pena y vergüenza. Que la delincuencia, dice aquí, España entrega a RD2 dominicano vinculado a la banda de sicarios que mató choferes en la avenida Duarte. ¿Qué quiere decir? Que ese tipo que está en la cárcel ahora mismo en la victoria es el que controla, controla. Oiga esto, pueblo dominicano. Oiga esto. Ex-oficial, Amaury Cabrera Martínez, es el control que obligó a sacar a la coronela. Escuche, pueblo dominicano. No puede ser posible que un delincuente mande a sacar a una mujer, coño, porque le dio su maldita gana. Y oye esto, oye esto. Tú sabes cuánto da ese, ese es el suboficial. Estoy hablando a Amaury Cabrera Martínez, el que mató los choferes de Juan Ubiere. ¿Se acuerda que estaba el regidor Erickson de los Santos Solís? Quien pasa un millón de pesos al director de prisiones, Roberto Hernández Basilio. ¿Está escuchando, pueblo dominicano? ¿Por qué sacan a la coronela? Porque el general que está ahí es ese mierda, coño. Usted es una mierda, coño, dije yo. Y mándenme, coño, a buscar. Mándenme a la gente del DICRI, coño, que viven merodeando aquí, coño. Que lo tengo todo sentido a ustedes también. Anden merodeando y jodiendo por aquí. Yo lo tengo a ustedes también, para que lo sepan. Lo tengo todo vicenteado también, coño. Abusadores, ¿cómo va a ser con un maldito sicario? Le está pasando un millón de pesos. Y saquen a la coronela como si nada. Por eso yo tengo que apelar, coño. Que venga Nayib Bukele. Todo el mundo, quiero que le mande este video a Nayib Bukele. Para que venga la República Dominicana. Que puso, coño, a los delincuentes a raya. Y lo tiene, coño. Pero aquí no. Aquí tenemos un presidente, coño. Cómplice de esta vaina. Porque no puede ser posible. Ay, para resolver el problema, sacamos a la coronela. Ella es el problema. Ay, ella es el problema. El problema, aquí lo tienen ustedes. Y nosotros no nos vamos a callar. Vándeme a matar. Resuelvan el problema. Yo les dije que les sale más barato arrancarme la cabeza a mí. Pero voy a decir como las hermanas Mirabal. Desde mi tumba sacaré mis manos. Y si ustedes no tienen cojones, aquí sí hay una que lo tiene, coño. Estamos hartos de esta vagabundería. Yo quiero que ustedes le manden este video a Nayib Bukele, coño, para que venga la República Dominicana y dé un ejemplo y le enseñe a tu esto mierda, rastrero. Lo que aquí está pasando, coño. No puede ser posible que esta vagabundería se esté dando. Señores, un millón de pesos le están mandando al director de prisiones, Roberto Hernández Basilio. Búscame la foto de ese maldito, para que los hijos de ese general sepan que su papá es un delincuente. Que su papá lo está alimentando a ustedes con sangre, tú sabes que de sicarios, de drogas, de todo esto. Para que usted lo sepa. Ese es el suboficial. Ese es su oficial. Ese es a Maury Cabrera Martínez, quien fue señalado para el 2018 como el gatillero de la red de sicarios. El que está regenteando en la Casa de la Victoria, esa mierda. Que fue condenado precisamente, y ayer cumple su prisión, porque él dirigía esa red de sicarios del presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines, una trafín, Arsenio Quevedo, y también del exregidor de Pedro Brandt, Erickson de los Santos Solís. Y admitió, señores, ante el tribunal, la muerte de Overniguerrero y también Ángel Javier. Pero aseguró que actuó supuestamente en defensa de un amigo y no por encargo. Aún así, le metieron su coliña y ya se encontraba preso en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Ese es, mi amor, el que mandó a sacar, porque le pasa su millón de pesos, le manda su millón de pesos al, búscame la foto del general Basilo, para que su familia sepa que su papá es un delincuente. Que ese general no merece tener la ropa. Que ese general tiene, mis hijos, su papá, ese general, si usted tiene hijos, tiene nietos, tiene lo que sea, sepan que su papá lo está manteniendo con sangre de gente inocente, con sangre de vender drogas, con gente que le paga, para que usted sepa, para que le dé vergüenza. Me imagino que no le dé vergüenza, no le importe esa vaina. Así es, señores. Y a mí me daba mucha suspicacia, porque uno que estaba metido en estos lados, en estos meneteres, conoce cómo es que hacía la Policía Nacional, cómo es que se dio de improviso ese bendito incendio, y que toda la cosa, cuando justamente entra esa coronela. Exactamente, exactamente. Una coronela que está bien avalada, porque se dice que era una mujer seria, hija de un periodista, y míralo ahí, el director de prisión. Míralo ahí, ese bandido, ese bandido, ese bandido, malnacido, ese general que lo puso, doña Miriam Germán, doña Miriam Germán, y se le ha dicho de todo, pero no importa, para que usted se dé cuenta, por lo dominicano, que todo el que ha hecho, dice que su campaña, dice que cosa patriota, mentira del diablo, ahí tiene ella su general puesto. Pero no importa, hagan lo que ustedes quieran, yo estoy paga, a mí me importa, me pueden cuando yo salga por ahí, me pueden hacer lo que ustedes quieran, pero moriré consciente, moriré haciendo algo por mi país, y denunciándote esta vagabundería. Y si los hombres, coño, de este país no pueden, coño, déjenlo a nosotras, bueno, mierda. Ponme el mierda ese de general ese, que dije yo, coño, la tora, que él es una mierda. Dije yo, que él es una mierda, coño, cómplice, bandido, sinvergüenza, pero cómo el presidente permite que muevan a esa mujer, pero cómo, en qué cabeza cabe eso, que en qué cabeza cabe esa mierda, dímelo tú, Dalia. En la cabeza de los cuartos, pero usted no sabe que ahí se mueven millones de pesos, son millones de pesos que mueve eso ahí, y no le convenía que llegara a alguien que le pusiera régimen a eso, que le quitara el tráfico de drogas, lo colmado, ¿cuándo usted ha visto que en una cárcel, en un país del mundo, funciona un colmado dirigido por los presos? Yo, una persona anoche, y me dijo, te voy a mandar a las varias madres de varios presos, oye, cómo es la vaina, ellos venden unos tickets, yo estoy presa, tú eres mi madre, tú me llevas mil pesos, y tú sabes cuánto te dan a ti, que eres el preso, 100 pesos, y ellos se cogen 900. Coño, pero hasta yo quiero ese maldito negocio. Pero, Dios mío, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, presidente? Porque ahí están los funcionarios metidos. ¡Claro! Pero usted está el general que le está dando su cuarto ahí. Desde el mismo... Ese, mire, tiene tanta cachaza, que yo no sé si usted escuchó una declaración que él dio. A él le preguntaban en una emisora de radio, a ese general. Yo tengo aquí un video. Dice que cómo es posible, le preguntaban a él, que había personas privadas de libertad que ya habían cumplido su pena y todavía estaban presas ahí, fueron víctimas del incendio. Él decía que ahí no había nadie que tuviese su libertad preso. Pero venga, qué cachaza, Dios mío. Oye, 15 mil personas que habían cumplido y por su familia no tener un dinerito para sacarlo, señores, murieron ahí. Murieron. Hay 15 mil personas que estaban, que habían cumplido... Señores, ¿en qué país que estamos viviendo? Por eso la gente, el presidente de la República, le da vergüenza con esta vagabundería. Vamos a ver, señores, que en una rueda de prensa estuvo el... Que eso es lo que da vergüenza. A mí lo que me da vergüenza esto, me da vergüenza y pena porque la droga, el funcionamiento del narcotráfico, ya... Declaren esta mierda ya libre de vaina y todo el mundo hace su negocio a poner su punto, a organizarlo bien porque está en toda la franca. Pero que no sea solamente de un grupito. Vamos a ponerlo... ¿Por qué se arma todo esto? Por tumbes que se dan. Entonces, esa mujer fue a ponerle... A poner orden. Y la sacan porque... Porque es que no conviene el negocio. Porque a quién es que le van... Si ella va y pone orden, se acaban los millones de cuartos en tráfico de drogas, en mercancía, en la llamada de extorsión, que a veces le dicen... Se sacó la loto con Magui. Ajá. Todo eso es parte de esa estructura que beneficia no solo a los policías que están ahí metidos, a los aicaides de las cárceles. Beneficia a este director de prisiones. Beneficia aquí a muchos funcionarios y a muchos diputados, que son los que legislan también, para que esa cárcel siga operando igualita. La cabeza cabe que el que quiere hacer la cosa bien, lo sacan. Solamente en este país, señores. Solamente en este país sale una vaina así. Solamente. Vamos a ver el video, señores. De una explicación ahí. ¿Y a dónde fue llamada? ¿Se quedó sin funciones? ¿A esa empresa? ¿Quién tiene funciones? ¿Es una operación? ¿Es una operación? Disculpe. No hay respuesta. Por favor. ¿Puede sin nada como comandante del Departamento de Protección Alimentaria? Jefe, pero ¿por qué se la llevaron tan rato? Exacto. ¿Qué circunstancia, la circunstancia y el momento? Así lo que quería. ¿Qué circunstancia y el momento? ¿Qué circunstancia que se le acabó su negocio? ¿Usted, verdad? Porque también otro cómplice. Él admite en ese videíto que puede circular que ella no hizo nada malo, pero ¿qué circunstancia había que moverla? La circunstancia es que el negocio, el negocio de las drogas, el cual yo le vuelvo y le repito al jefe de la policía que estoy esperando sus respuestas. Si es verdad que él está vinculado a los temas de punto de droga porque él era pobrecito y de la noche a la mañana es rico. Voseme todo lo que usted quiera. Yo estoy clara de todo lo que se está moviendo alrededor de mí para que el pueblo dominicano lo sepa. Tengo vigilancia del DICRIN. Aquí vienen ellos. Nosotros también lo estamos viendo por todos los lados y tenemos informantes porque así como ustedes le viven azarando la vida, nosotros también le tenemos a ustedes. Así que tranquilos, quietos todos que aquí nos conocemos todos en esta mierda. Pero si es lo que el pueblo quiere que siga el intierro. Pero vuelvo y repito, van a venir unas madres a conversar con nosotros para que todo el mundo sepa el negocio a la franca que hay en la victoria. Hacen ese conacto de cosas, incendian, vuelven incendian un colmado y hoy el jefe de la policía se mierda. Díganle yo que yo dije que él es otra mierda, coño. Porque si los narcotraficantes lo están poniendo a él a comer mierda, yo también le puedo bocear mierda a él también. Responsablemente y no vaya a pedir y que no, mire, yo le pido excusas al jefe de la policía porque yo, mentira del diablo, coño, el que me conoce a mí sabe, coño, que yo no pido excusas. Cuidáme, me rompe el celular que encuentro. Que es muy importante que el jefe de la policía. Que ese mierda, que ese mierda. Entonces, ¿tú te crees que es posible eso? Esta generala, ponme la foto de ella ahí. Generala, para mí usted es generala, coño, usted no es coronela, usted tiene más barrio que todo eso mierda. Marisabel Gil. Cuente con nosotros, mi querida, cuente con nosotros. Donde quiera que usted esté, cuente con esta mujer. Hija de un comunicador, un periodista de Fuspe. Y esposa de un mayor general también. Porque ella es guapa, coño, la mujer. Mi esposo me dijo una pregunta una vez, que qué rango yo tenía. Ya tú sabes que él tenía dos estrellas. Dijo ella, ella era una jefa, coño, más grande que yo. Así mismo dijo, que qué rango yo tenía. Y yo, bueno, si yo tengo dos, ya usted sabe la que ella tiene. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Por eso ella quiso hacer esa transformación. Porque también tenía la responsabilidad y la tutela de que tenía a alguien ahí en los hombros. Y que no lo iba a hacer quedar mal. Entonces, ¿cómo es posible que ella quiera hacer una transformación ahí? Y en vez de este gobierno con su funcionario y con su director de la Policía Nacional apoyarla, le dan la espalda. Señores, es que es impensable tú creer que eso no fue planificado por los mismos presos, ellos mismos grabándose con martillo y con una actitud cínica. Yo no sé si ustedes vieron los videos de ellos. Ay, ¿qué es esto? Está pasando que nos quieren matar y con una actitud de que nada está pasando como que fue todo fingido. Me refiero a ese segundo con acto de incendio. Sí. Como que fue todo fingido con el único fin y objetivo de terminarla de sacar porque ella estaba haciendo el trabajo que debía de hacer ahí. Vuelvo y repito, nosotros tenemos en todos los sitios, tenemos gente y tenemos plantas por si usted no lo sabía. Y si ustedes me matan, tenemos más gente para que diga las cosas y contarle a quién la hizo o dejó de hacer. Alguien tiene que hacer este trabajo y me tocó a mí y yo lo voy a hacer. Mira, que no vaya a decir que ahorita y que no, que la historia viene. Ay, perdóname, fulano. Ay, qué sé yo, qué. Lléveme, bote la maldita llave. Pero estamos hartos de tanta maldita mentira, coño, que le tienen a este país. Y vuelvo y repito, sabemos todos lo que ustedes hacen, lo mínimo. Por eso le digo, tenemos plantas. Yo puedo salir, pero hay otros que quedarán por mí. Así que cójanlo a 10 y cojan su vuelta, mi amor, porque el que coge su cuarto tiene que coger su disgusto. Ponme la foto de nuevo de General Basili para que sus hijos, yo quiero que Camilo, por favor, el equipo de redes, agarra y ponga este para yo mandarle un mensaje a los hijos de este señor y a sus nietos, a sus queridas y a sus esposas. Ay. Este señor está cogiendo dinero de narcotráfico, por eso saca a la coronela, la saca, y si él le está dando cuarto para usted vivir bien, es dinero de sangre, de muertos, de narcotráfico, de violencia, para que ustedes tengan la vida que andan teniendo muchos hijos de jefes y de funcionarios. Eso está haciendo su padre, para que usted lo sepa. Porque hay algunos de ellos dicen, que hay mi familia, hay mis hijos. Mentira del diablo, aquí estamos nosotros. El que yo sé que nunca agarró, coño, una vaina y debida fue el mayor general Gustavo Ajozle García. Que mis hijos me decían, mami, pero ya andan los hijos de fulano con Mercedes Benz y modelo de perros andan presos. ¿Y dónde está tu papá? Tranquilo en su casa. ¿Dónde andamos nosotros? Tranquilo, tenemos la moral para hablar. Y como yo sé que eso es así, que se ventila en las casas de los generales, que los hijos andan con de todo, a costilla, ¿te sabe qué? Del narcotráfico y del sicariato. Volvemos y repetimos, vamos a poner la foto para que tú le leas a Dayacena. ¿Quién es el tipo que controla? No, pero si ya no lo saben, nosotros les lo vamos a decir por aquí. De su panigírico, señores, aquella persona que está acusada de no poner blanquito, blanquito del t-shirt color naranja, que está siendo acusado de ser uno de los tutumpotes de la Penitenciaría Nacional de la Victoria y que alegadamente le estaría bajando un millón de pesos al general, director de prisiones de la República Dominicana. Este es a Maury Cabrera Martínez, señalado como el gatillero de la red de sicarios que supuestamente dirigía, pero ya también se le está en punto de probar, pese a todos los procesos que ha seguido, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afine, una trafín, Arsenio Quevedo, y también del regidor de Pedro Brandt, Ericsson de los Santos Solís. Este fue condenado a la victoria porque admitió ante el tribunal que mató a Overniguerrero y a Ángel Javier, unos choferes del transporte público de precisamente Juan Ubiérez en toda esa zona de la autopista Duarte de la República Dominicana. Este sería el tutumpote que estaría moviendo sus hilos para sacar a la coronela. Atento a soborno. Así es, señores, por eso mandé una foto. Señores, ese sicario que está preso ahora que es el que el gobierno, el que da los cuartos, el que decide quién va y no va en la victoria, es el lugar teniente de Ericsson de los Santos Solís. Señores, cuando se armó el problema de este tema de sicariato, el asunto del transporte, ellos dos fueron allá, Ericsson de los Santos Solís. Señores, pam, 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 porque Ericsson así de frío, Ericsson va, como pasó con Zenón Montero, Ericsson va, le acuerda que le hice la historia de cómo él mató al Zenón Montero, teniente de la Policía Nacional y cómo Cristian Encarnación le dio 300 mil pesos a un coronel que estaba que estaba depuesto en ese entonces y Ericsson andaba en la calle. ¿Qué pasa? Aparecí yo. Me hicieron una vaina, ¿sabes lo que me hicieron esos tigres? La campaña, pues yo era candidata. Mi amor, esos tigres me compran a todo el mundo y yo dije, no te preocupes. Pásale la maldad. Pero yo le echo la maldad, mi amor, cayó cinco años preso y duré diez años detrás de él y no me tranquilizé hasta que no lo vi preso y él andequiera que me dieron no me amordi que tú dices que me iba a dar tiro, aprovecha que ando sola. No me ha visto, no es por todos los sitios me ha visto. Ese tú eres una maldita loca. Un día me llamó y me dijo, te voy a mandar un ajíce. Yo cogí mi ajíce. A mí no me importa. Yo cogí mi ajíce y me llamó. No estás envenenado. No, a mí no me importa. Me dice, yo creo que tú estás enamorado de mí y sí yo me enamoro así como una maldita. Así que yo me enamoro en demonía. Ya tú sabes. Entonces, cuando agarran así, Jenny Berenice, por eso que tengo mi doling con Jenny Berenice, porque Jenny Berenice no tenía caso. El caso se lo hago yo a Jenny. Y presento, señora, a mí me han dicho que él tenía una ficha por haber matado a un teniente. Exacto. Yo me tiré a la policía. Casi me chuleo dos malditos feos de la policía, mana. Cuando yo vi que esos tigres me sacaban esa ficha. Ay, vio la gloria. No, mi amor, patígame a que te tengo. Casi estaba yo chuleando con un apellido Rosario. Debe de ser ahora. Él debe de ser el coronel ahora. Casi me chuleo que era jurídico allá. Todo el mundo debe saber la policía quién era. ay, ay. Conseguí yo a su amorito, mi hermana. Mira, y ya estábamos casi en chuleo, mana. Cuando ese tipo me consiguió esa ficha. Arrancó. Y la publiqué y todo el mundo, no, tú lo que le tienes envidia, eres Andrés Santos. ¿Qué pasa? Cuando Juan hubiera y me dice a mi tora, ¿tú quieres hablar con Jenny? Yo, sí, sí, no hay problema. Dice que, vean acá, de verdad que tú tienes una vaina. Yo, sí, la tengo aquí. Porque yo guardo muchísimas vainas. Yo a todo el mundo le tengo su expediente. Para el día que tengo que sacarse y se lo saco ahí. Cuando me van a Jenny, me dice Jenny, dije, tora, pero eso yo no lo encuentro por ningún lado. Y yo, bueno, pues lo hice yo, lo hizo el coronel. Yo se lo dejé, mi amor. Cuando ella le mandó ese al jefe de la policía, que era Castro Castillo en ese momento, Castro dijo, sí, pero yo tengo eso aquí. Y ahí fue que yo le hice el caso. Por eso que yo vivo dolida con Jenny Berenice. Porque yo fui que le hice ese caso a ella. Y oye, donde resalta Ori Brinca que el cinqueño, mi amigo que también me llama, pues yo me llamo a todos. ¿Y qué tú quieres que yo hablo con ellos? Porque tú no es personal. Es personal este tema. Yo no le tengo odio, no le tengo envidia. Pero si hay algo mal hecho hay que decir. Pues hay que decir, yo lo digo. Y ellos lo saben, ellos me ven y se ríen. Lo último que dijo Erick Solosanto Solís, que el que me viera, yo tenía en ese tiempo una Ford 150. Y yo agarré y andaba en esa Ford y le decía que tú el que se montara ahí le van a dar tiro. Entonces yo me tiré a un punto de droga. Le dije, aquí estoy, mi hija, aprovecha ahora y caeme a tiro. Caeme a tiro. Y fue, madre, ¿cómo sigue esto? Me dijo, tú eres una maldita loca del diablo. Yo no he visto mujer más loca que esta loca. No, lo que pasa es que como yo no tengo cuarto, coño, lo que tengo es mi boca. Lo que tengo es mi boca y el que se meta, coño, sabe muy bien que va a tener que arrancarme la cabeza y no la doy para atrás y no pide excusas. No la pido. Porque cuando yo estoy segura de algo, hay que matarme, que me condenen. Yo estoy preparada, mi amor, con mis tíos, sigo vaina para llamar. Voy, son 200 mil pesos que cuesta una habitación, Daya, 200 mil. Le va a estar mejor. Me enamoro del probó que está ahí, para que vaina. Ya usted sabe la tarifa de dirección de prisión. La tarifa de él, con lo que tengo que hacer y vainas, ratatá, una vaina full de tome, una vaina, comienzo a chatear con los tígeres, llamar y a tumbar gente y a vivir como es, sin trabajar, porque aquí yo estoy trabajando, pero allá me lo voy a dar la real vida y todos los tígeres que me gustan, mi amor, arranca para acá, para darte lo tuyo, para darle su golpe de cintura. No está nada mal ahí. No, pero está bien. Oye, te lo juro, hay gente que no lo cree. Yo estoy preparada para todo. Este país se hizo para mí. Por eso yo agradezco de que soy dominicana, porque yo sé que tengo la resistencia bastante para coger mi vuelta.